Esta entrevista es para 1976. Les presento a Gael Calderón. Buenas tardes Gael Calderón. Papi, eres Gael Calderón. Ven a metiritas tú finges, como le hiciste con... Buenas tardes, tu pollo. Hola, Gael Calderón. ¿Y qué doblajes hizo para todo el público de este año 1970? Hicimos un doblaje de unos comerciales. ¿Del huevo hombre, no? Correcto. Pues este año 2015 dice de defusión que ya había fallecido en el 2006. Pues yo creo que sí. ¿Por qué no nos gustó el mundo? ¿Por qué no nos gustó el mundo? ¿Por qué no nos gustó el hombre huevo? Ah, porque es simpático y es divertido. Pues dicen en unos comerciales perturbadores que es feo y que no lo podemos ver. Bueno, pues lo tiene que ver con tu papá. Eso sí, y doblarlo. Sí. Ok, pues... Ahorita volvemos, sean amiguitos en un corte. Bueno, pues Gael Calderón, me despido de usted. Adiós. Adiós, don pollito.